Joder acá, joder acá Dale barca, dale barca Joder acá, joder acá Joder acá, joder acá Joder acá, joder acá Vamos, vamos, vamos ¿Qué? Voy a ir a buscar agua ¿Qué querías? No, después saco un poquito de agua de ahí Y me pongo en el vaso, gracias Gracias ¡Volvete, volvete! ¡Volvete, volvete! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Toma, Manu! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vení, vení ¿Se acuerda? ¡Levanta, levanta! Estamos todos cerrados, amigos ¡Ehhh, eh! Vení, vení, vení Cuidado, cuido, cuido, cuido. Cuidado, cuido, cuido. Cuidado, cuido, cuido. Cuidado, cuido, cuido. Cuidado, cuido. Cuidado, cuido, cuido. Cuidado, cuido, cuido. ¡Suscríbete! 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 ¡En плюс! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡No, no, eh! ¡Cállate! ¡Ven, ven! ¡Poche! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, cuba! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Anda, sacalo! ¡Mano, sacalo! ¡Tú, no, no, tú! ¡Acá, abrida, abrida! ¡Lero,ero! ¡Arriba, arriba! ¡Adiós, señor! ¡Ven, arriba! ¡Adiós, arriba! ¡Adiós, arriba! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siga jugando! ¡Siga jugando, Tony! ¡Eh! ¡Tocamos, tocamos! ¡Seguí igual, seguí igual! ¡Pará, pará! ¡Está muy bien! ¡Feliz el juego! ¡Feliz! ¡Feliz el juego! ¡Feliz? ¡Feliz el juego! ¡Feliz el juego! ¡Feliz el juego! ¡Feliz el juego! ¡Feliz ese juego! Nosure, nosotras話拉an mucho ¡Cus Ricardo! Tuve pasado dos, tuve Tiene que pasar medio para acá Ya está el cambio, señores Gracias Dale, Genio Chicos, si se puede poner algo encima Para que no confundan Se va, se va Trotanos, José, trotanos nomás ¡No! ¡Piso! ¡Piso! ¡Muy! ¡Sí, Juan, no! ¡Sí, sí! ¡Oh, yeah! ¡Sí! ¡Máquina! ¡No! ¡Máquina! ¡Máquina! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sala! ¡No! ¡Muchan! ¡Ya! 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 ¡Gol! ¡Linda, José! ¡Gol! ¡Ahí sí salí! Ahí sí salí. 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 Ahí sí salí, ahí sí salí. Arco, arco, arco. Arco, arco, arco. 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 Arco, arco.